Por cierto, ya me enteré de que fue una diputada de Morena la que propuso lo del aumento de la multa a los que insulten al presidente y lo hizo sin malas intenciones. Pero esa ley, lo que debe de hacerse con esa ley es eliminarla, porque… Sí, porque por eso metieron a la cárcel a Madero la primera vez, por insultos a la autoridad. Y lo del 68 tuvo también que ver con eso, o sea, la vamos a derogar. Además, también que se informe que quedó en comisiones, no pasó al pleno, pero no es una cosa que tenga que ver con nosotros. Claro que no estoy pidiendo que me insulten, pero no vamos nosotros a enjuiciar a nadie por eso, nada, hay derecho a la crítica. Gracias. 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 Gracias.